Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explore Hoy desde Valladolid para ver la cabalgata de Valladolid de Reyes La cabalgata de Reyes Aquí tenemos el comienzo de la cabalgata de aquí de Valladolid Es de la primera carroza, un dragón enorme Tiene cargado de niños La cabalgata de Reyes La cabalgata de Reyes La cabalgata de Reyes Aquí viene la segunda carroza La cabalgata de Reyes La cabalgata de Reyes La cabalgata de Reyes La cabalgata de Reyes Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 De la cabalgata de Reyes de Valladolid. Nos despedimos, pero no antes sin deciros que nos vemos en el próximo video.